Fue un desafío bastante grande ingresar al RAM y lo digo ahora, fue Verónica como podría haber sido cualquier otra mamá. Ahí en el lugar fue la mujer que eligieron para poder contar cómo es la maternidad atrás de las rejas. Y como segunda, lo dije también, la de Carla Pagliarici. Fue tremenda, durísimo testimonio. Yo como mamá me costó muchísimo llevarla porque la verdad que todo el tiempo pensaba lo que le había pasado a Carla y es tremendo y me parece un recontraejemplo de vida. Sin dudas. Es de todo, de todo, tremendo. Pero eso, mirá, busqué una pregunta que yo le hice a ella que me parece tan importante que volver a compartirla para que la escuches. La pregunta y la respuesta. Y después de eso la vamos a tener a Carla acá con nosotros, mirá. Me quedó muy marcado algo que dijiste y lo quiero compartir con todos nuestros amigos que están del otro lado. Un consejo que le darías a alguien que está del otro lado viviendo cualquier tipo de situación. Me parece que a cada uno le toca afrontar distintas cosas y nombrabas el valorar las cosas, pero valorar en serio. Hablabas que por ahí no dejabas que tus hijos Agustín y Abril no usaran ciertas cosas, no comieran ciertas cosas. Y hoy decís, eso que dije que no, quedó en un guardarropa y nunca se usó. Entonces, no. Aprovechemos las cosas y realmente aprovechemos las cosas que tenemos hoy acá. Estamos viviendo todos a nivel mundial y bajamos a nuestra provincia hablándoles a los mendocinos. Estamos viviendo un momento desesperante. Pensamos que no vamos a salir, hay personas que han perdido a sus familiares a través del COVID. Y realmente acá está Carla dando un mensaje de decir, aprovechemos las cosas, miremos la vida de otra forma. Tenemos una mamá que vivió lo peor que le puede pasar a un ser humano, perder a sus hijos. Y acá la tenemos a Carla. Así es. Eso lo aprendí yo de un día para otro. De un día para otro. Como decís vos, no usen esto, esperemos la ocasión, no estrenen tal ropa, esperemos la ocasión. Todos los días es la ocasión. Sabés que todos los días cuando te levantás es la ocasión para hacer, para usar, para disfrutar, para salir, para todos los días la ocasión. Porque vos salís a la calle y no sabés si volvés y cómo volvés, con quién volvés. Yo salí con mis dos hijos a una plaza. A la semana me los trajeron una urna. Entonces salís y no sabés si volvés, cómo y con quién. Sí. Es así. Entonces siempre es la ocasión para usar para todo. No guardés, te compraste zapatos, úsalos. Sí, sí, sí. Nada, comprar con los zapatos nuevos. Disfrutá lo que tenés ahora. Bueno, tremendo. ¿Vieron esa pregunta y esa respuesta? Y la frase de Carla, ¿no? Sí. Todos los días es la ocasión. Totalmente, totalmente. Cada vez que la veo siempre pienso en eso que dijo ella y cada vez que voy a hacer algo pienso en eso de... Te motiva. Sí, de Carla, que te motiva muchísimo. Por eso le dije, Carla, quiero que seas parte de este último programa de Mejor de Mañana, que tanto me ayudaste a mí. Así que le doy la bienvenida a Carla y a Jazmín. Bienvenida, bienvenida, Carla. Bienvenida a Jazmín. ¿Cómo estás, Carla? Hola, qué grande que estás. Qué grande. Imensa. ¿Cuánto tiene Jazmín ya? ¿Siete meses? ¿Cuánto tiene? Jazmín cumplió nueve meses. Oh, qué hermosa. Bueno, Carla, no sé si llegaste a escuchar esa parte cortita que compartí de la entrevista, ese mensaje. Creo que cada persona que vio la entrevista le quedó eso que dijiste, ese mensaje. Sí, sí, claro que pensando en lo mismo, por supuesto, y hoy lo amé con mi hija Jazmín, que, bueno, por ahí tiene todas las mañas y demás. De un momento para otro aprendes, te diría que todo. Todo. Entonces, sigo sosteniendo que la ocasión y el momento para todo es hoy, ahora, todo el tiempo. Totalmente. Totalmente. Así que hay que aprovechar todos los momentos. Exactamente, Carla. Y bueno, y también un año muy especial para vos, porque te convertiste en mamá nuevamente por tercera vez y también porque el caso se resolvió. ¿Querés muy cortito contarme cómo te sentís después de la resolución del juez? Sí, por supuesto que ha sido un año más que especial porque por la llegada de Jazmín, que es la personita que hoy me hace que ya me levante todos los días. Si no, no me levantaría, que ya no me hubiese levantado más. Y sí, se terminó el juicio también, parte, pero bueno, no estoy conforme con los años, pero nunca voy a estar conforme con los años, porque nada, me devuelven mis hijos. Estoy conforme que al menos se dé justicia y, bueno, que por un accidente de tránsito este sujeto esté preso desde el primer día y pasará preso muchos días más, muchos años más. Sí, me imagino igual sea la resolución que sea, uno no sé ni cómo decirlo, no va a estar conforme. La verdad que, como lo dije en la entrevista, te lo dije ayer por teléfono y te lo vuelvo a decir ahora, sos una leona y seguramente el por qué, el para qué son preguntas que te debes hacer todos los días y la respuesta nunca por ahí puede llegar a ser la que uno está esperando. Sí, seguramente la llegada de Jazmín, pero sí creo, Carla, que la vida, estamos acá de paso, somos seres de paso y que sí nos ponen el camino desafíos y cosas que la vida sabe, que uno, sea como sea, va a estar preparado para poder llevarlos. Por eso quería tenerte acá y me parece que sos, te lo dije en la entrevista, sos la mamá de los mendocinos, todos fuimos Carla, Abril y Agustín hasta el día de hoy, todos queremos saber qué fue lo que pasó y todos quieren saber de vos. Por eso quería cerrar con un mensaje tuyo para este año, para este año tan difícil que también estamos pasando todos y volvemos a hablar de los mendocinos. Y me gustaría que vos des un mensaje ahí con Jazmín en brazos, que es el angelito que han mandado, tus dos angelitos que tenés arriba. Yo, bueno, me es muy difícil hablarte, estas son fechas muy, pero muy especiales. Yo lo único que les digo a todos es que disfruten lo que tienen, es que cada momento en la vida es para disfrutar. A veces nos hacemos problemas por cosas materiales, o no llego a esto, no llego al otro, no puedo, no tienen ni idea lo que significa tener a la gente que uno ama alrededor, ni hablar de los hijos. Así que yo, si pudiera dar un consejo, es que disfruten cada momento, porque vos no sabés lo que puede pasar, la vida es un instante. Y déjame decirle, yo sé que me están escuchando, déjame decirle a mis hijos que siempre serán la estrella más brillante del mundo, que mamá los ama y los va a honrar hasta el último día de su vida. Y que les agradezco por haberme mandado a Jazmín, y bueno, agradecerle a Jazmín por darme la razón para seguir viva. Y les deseo a todos muy, pero muy felicidades. Nos has dejado todos acá, la verdad que emocionados, escuchándote y más, viéndote a hablar con Jazmín en brazo y esa foto atrás de Abril y Agustín, la verdad que tremendo y hermoso. Y felicitaciones, Carla, por los ovarios, por la fuerza. Por ser ejemplo. Totalmente, por todo lo que das y por el ejemplo. Y qué más decirte, que feliz año nuevo y que el próximo año te sorprenda, te mime, las cuiden. Y te mandamos un beso enorme desde acá y dejo que mis compañeros también te saluden. He quedado así en una. Sí, no, qué decirte, Carla, agradecerte un montón por compartir tu testimonio, porque no muchas personas que atravesaron una historia como la tuya se animarían. Sos un ejemplo de fuerza, de superación, así que agradecerte por ser parte de este programa, felicitarte por Jazmín, se ve que es una nena preciosa, muy alegre. Ojalá que este próximo año las encuentre con muchas cosas bonitas y el saludo de parte de todo el equipo. Me sumo a las chicas también, felicitarte por el ejemplo, porque verdaderamente sos un ejemplo y motivás a cualquiera que te escuche a ser más conscientes, a vivir el hoy, al estar centrado en el presente y disfrutar a nuestros seres queridos, que en definitiva es lo único que tenemos y lo único importante. Así que gracias por compartir y sumarte siempre, tan bien predispuesta acá a Mejor de Mañana, a compartir tu historia y tu ejemplo. Gracias de corazón. Gracias, Carla, gracias y por ayudarme a encontrarme también. Muchas gracias, te mandamos un beso enorme, feliz año nuevo y sabés que este canal y este programa siempre va a tener las puertas abiertas para ser tu voz. Para lo que necesites, acá lo vas a encontrar. Un beso enorme a las dos. Feliz año. Chao, chicas. Chao, buen año. Gracias. Chao, gracias, chao, chao. No se me ocurre una persona más fuerte. No, 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 qué lindo, chicos. Qué ejemplo. Que le tocó vivir a ella como madre, como padre, realmente, como decía la Dani en la nota, debe ser lo peor. Lo peor. Durísimo. Que le toca vivir a una persona, perder a sus hijos y verla, reconstruir su vida, rehacerse, ir para adelante y además tener la fuerza para compartirlo. Todos los días. Y ser la voz de miles de personas que han pasado por algo similar. Sí. Si se quedan con ganas rápidamente de ver la entrevista, porque fue larguísima y la verdad que Carla dijo cosas muy bonitas, pueden meterse a mi cuenta de Instagram que está cargada ahí la entrevista.